¡Hola, hola hermosas! Bienvenidas a este nuevo video. Hoy es el cumpleaños de Kailani y de Rolando. Y hoy no hicimos nada, el trabajó, yo también, todo el día anduvimos ocupados. Pero ahorita fuimos a comprar un pastel para que el día no pasara desapercibido. Mi papá ahorita va a llegar y Laura también. Así que vamos a partir un pastel, les vamos a cantar las mañanitas. Y el sábado los planes son festejar bien, como debe de ser, porque pues hoy no hubo chanza. Y aquí estoy con el cumpleañero. ¡Hola, hola! Acá está la cumpleañera hermosa también. ¡Hola, princesa! Miren hermosas, esas flores se las compré yo a Rolando. Miren qué bonitas están. Desconozco cómo se llamen, pero están súper bonitas. Ese girasol lo puse ahí porque él el fin de semana pasado me regaló unas flores también. Y este todavía estaba vivo, así que lo rescaté. Y lo junté con estas flores que yo le compré a él. Porque desde que éramos novios, me decía que quería que le regalara flores. Y yo, ¿cómo te voy a regalar flores, por favor, si eres hombre? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Me decía yo, quiero que me regales flores. Y pues hoy se le hizo al señor que le regalara flores. Y vamos a darle el regalo que con mucho, mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio le compré. Y quiero que sean ustedes parte de este momento la cara. Y bueno, ten amor, tu regalo de cumpleaños que espero que te dure mucho, mucho tiempo. Y que lo cuides y que te guste. ¡Qué bonito! Él es totalmente contrario a mí. Ya saben que a mí no me gustan las cosas plateadas, a él le encanta la plata. A mí me gusta el oro, dorado. Gracias. De nada, amor. Te amo. Yo también, amor. Y a lo mejor muchas van a pensar que está muy grande, que está muy exagerada. Pero hermosas, nosotros somos norteños. Nosotros somos norteños y nos gustan las cosas así extravagantes. Y pues ni modo, cada quien sus gustos, ¿no? Está muy bonita. Muy bonita. Muchas gracias. De nada. Yo también. Los regalos de Kailanita ya los tenemos aquí, pero hasta el sábado los vamos a mostrar. ¿O de una vez? ¿Cómo es? ¿Hasta el sábado, no? No, el sábado. El sábado que hagamos el pequeño festejo aquí en la casa, se los enseñamos. Hola, hermosas. Hoy ya es sábado, 21 de mayo. Hoy es la comida para celebrar el cumpleaños de Kailani y de Rolando. Ahorita Rolando se acaba de ir, son las 8 de la mañana en punto. Se fue a trabajar ya, ya le di desayuno. Ya tengo una lavadora puesta y estoy haciendo, bueno, recortando unas decoraciones que voy a utilizar para la mesa del pastel. Este, porque chicas, ¿se acuerdan que les conté en el video pasado, pues que la caricatura, el tema de la celebración de Kailani, porque ni siquiera es una fiesta, o sea, es una comida a donde invitamos a mi papá y Laura, que son una pareja, a un hermano de Laura y su esposa. Y no sé si van a venir sus hijos, tienen tres hijos, y a una pareja que son nuestros amigos que se llama Carmen y Oscar. A Carmen yo la conocí en el spa, le he hecho la ceja en dos o tres ocasiones, no me acuerdo. Pero bueno, este, y ella también tiene un bebecito, nada más que su bebé tiene siete meses. Pero en fin, nada más los invitamos a ellos, hermosas, o sea, somos tres parejas. Entonces, no se le alcanza a llamar a esto fiesta, es una simple comida, es una celebración. No podemos invitar a más gente, una, no conocemos a nadie prácticamente aquí en Aguascalientes. Y dos, no cabemos en nuestra casa. Nuestra casa es muy pequeña, entonces no hay como, no tengo dónde sentarlos, no tengo dónde, dónde meter gente. Entonces, pues, no, no tiene caso, hermosas, no tiene caso. Este, y pues sí, como les decía, estoy recortando unas cositas para las decoraciones de Cailani, porque no encontré en todo Aguascalientes, ni tampoco en línea, decoraciones de esta caricatura de los bebés llorones. Había, chicas, sí había por Mercado Libre, pero era así de que venían dos o tres globitos de gas y costaba con todo y el envío casi 500 pesos. Y yo, para un ratito la verdad es que no vale la pena. Entonces, tengo algunas ideas en mi cabeza. Este, ya compré todo en los colores de la caricatura, la decoración en los tonos de la caricatura, en el, en esta tienda a la que fuimos de decoraciones. Y, como les digo, ahorita estoy recortando unos bebés llorones que ayer fui a imprimir. Fui y los imprimí del tamaño de una hoja cada uno, los pegué en una cartulina para que quedaran duritos, que no quedara así la hoja toda aguada, y pienso ponerlos en la pared donde va a estar la decoración. Les digo, tengo yo ya más o menos una idea en mi cabeza, pero se los voy a estar mostrando, pues, en el transcurso de este video. Dejen, les enseño cómo están ahorita los, los bebés llorones. Así es como están ahorita. Esta, bueno, ayer los recorté, miren este, está echado a perder, ya no sirve este, ¿no? Pero así originalmente los saqué en un ciber, y luego los recorté, los recorté el contorno, y lo pegué en una cartulina para que tuviera una, o sea, que estuviera más grueso. Bien, y acá ya tengo tres recortados, miren, y los pienso poner en la pared donde va a estar la mesa del pastel. Ahí más o menos, a ver cómo nos queda, hermosas. Dejen, sigo recortando esto, y voy a ponerme también ahorita a limpiar la casa, porque la quiero dejar bien, bien limpia, y luego ya irme a comprar lo que me hace falta, ir a la carnicería porque planeamos hacer una discada. Ahora sí, voy a seguir recortando esto para ponerme a limpiar y avanzarle a esto, para irnos a la calle a hacer algunas compras hermosas. Cosas, ya terminé desde hace un rato de hacer esto, así quedaron. Ya en un ratito más les estaré mostrando cómo se ven en la pared. Aquí está Kailani, que por cierto, dame esos lentes, niña. Vean las greñas que carga y la acabo de peinar, pero ahora tiene la maña de que la peino y se levanta el pelo ella sola. Aquí está Max, también se acaba de peinar. Y andamos todos fodongos, hermosas, porque vamos a comprar las cosas que nos hacen falta. Y voy a recoger la piñata primero. La piñata me queda como a 35 minutos de aquí de donde vivimos, así que... Nada más en ir y venir va a ser más de una hora, tengo que llegar a Walmart, tengo que llegar a la carnicería, a la frutería, entonces vámonos ya. Actualizándolas, es la una de la tarde en punto, vamos saliendo de Walmart. Ya fuimos a recoger la piñata, miren, aquí la tengo ya en el carro. En la casa se las enseño bien y les enseño lo que compré aquí en Walmart. Vamos ahorita a la carnicería, a la frutería, no creo que les grabe porque ya es súper tarde. Y nada más alcancé a limpiar la parte de arriba de mi casa, todavía me falta limpiar abajo, decorar, hacer una salsa, muchas cosas. Ya saben que esto de hacer festejos así es, andar como loca desde temprano. Y bueno, vamos a seguir comprando. Estamos de regreso en la casa hermosa, les voy a enseñar lo que compramos. Y déjenles enseño también la piñata. Aquí está Kailani renegando porque la quiere agarrar. Y miren, ahorita que andábamos ahí en Walmart, encontramos este bebé llorón. Andábamos Rolando y yo buscando por todos lados los bebés llorones originales y no habíamos encontrado. Y ahorita justamente estaban surtiendo ahí. Bueno, miren, aquí está la piñata. La verdad sí se me hizo muy muy bonita. Me gustó mucho. Miren qué bonita. Fue en el único lugar que me aceptaron hacérmela en tres días, porque apenas la mandé a hacer. Y la verdad sí me gustó. Miren, compré esta bolsa de dulces surtida para echarla en la piñata. Compramos papitas para botana. Compré una coca, una cuanta de tres litros y una fresca. También compré desechables, por ahí están. Y en la carnicería, miren, compré chorizo, salchicha para asar. La compré, compré dos paquetes de las Kir. Nada más que el carnicero me las partió. Aquí está el tocino también ya picadito. La carne, compré tres kilos de carne de puerco en trozo. Me la picaron también. Y pulpa de res. También ahí ya está todo picado, listo, nada más pues para cocinarlo. Y miren, voy a empacar los regalos que le compramos a Kailani. Este es un bebé perrito, creo. No estoy segura. Y este de tigre. Como les dije, anduvimos buscando por todas partes. Llorones, pero no había hermosas. Apenas ahorita cuando andábamos en Walmart, vi que estaban surtiendo. De hecho, tenían un desastre ahí y justamente iban llegando bebés llorones. Y Max le compró también un regalito a su hermanita. Él los compró con su dinero y él los eligió. Le agarró este de unicornios, este de tigrecitos y este que también es de unicornios, pero también tiene zorritos. Y bueno, estos son los regalitos de bebé Kailani. Ahorita ya tengo aquí tomates con alumbre hermosas que estoy tatemando para hacer una salsa. Voy a empacar los regalos de Kailani para ponerme a limpiar la cocina. Y para ponerme también a hacer la decoración que quiero hacer. Porque ya van a ser las 3 de la tarde. Y a las 5 les dijimos que iba a empezar. Así que tengo 2 horas para hacer tantas cosas y bañarme y arreglarme. Hermosas, actualizándolas. Ya son las 5 de la tarde. Rolando tuvo un imprevisto y tuve que ir a su trabajo. Entonces, pues perdimos más tiempo y cambiamos de hora lo de la celebración de Kailani. Y ahorita apenas acabo de terminar de limpiar aquí la cocina. Y por aquí la salsa ya la tengo lista. Ya la hice. Ya separé las tortillas. Las despegué porque todavía están calientes. Y si las dejas que se enfríen así, pues se echan a perder porque se hacen como... Se pegan. Les dije a qué hora van a llegar. Les dijimos que a las 6 y media. Falta una hora y media. Y ya lavé la cochera también. Me falta lavar el baño de abajo. Barrer, trapear y decorar. Y bañarme y bañar a Kailani. Ay no hermosas, qué show. Esto es un show, en serio. Déjenme apuro porque si no, no voy a alcanzar a estar a tiempo. Son las 6.50 de la tarde. Acabo de salirme de bañar. Ay, estoy exhausta. No puedo más. He tenido dos semanas de muchísimo trabajo. De andar todo el día como loca. Para poder seguir cumpliendo con mis obligaciones en la casa. Y poder ir a trabajar y todo. Y hoy también, desde el momento que me levanté, he andado súper ocupada. Me siento exhausta. No puedo más. Originalmente, me iba a poner un vestido. Eso eran mis planes en mi cabeza. Pero no, chicas. No me quiero arreglar. O sea, sí me voy a arreglar. Pero lo normal del diario. Y me voy a poner un pantalón. Y no sé, a ver qué blusa me pongo. Pero estoy exhausta. Se los juro que estoy exhausta. Se los juro que estoy exhausta. Kailani está dormida. No la he bañado. No la he cambiado. Todo se salió de control. Todo salió mal. O sea, no mal, sino que todo estaba retrasado. Todo, todo. Pero bueno. Hermosas, ya estoy lista. Nada más me maquillé la ceja. Me disque delineé los ojos. Poquito. No me gusta marcármelo. Nada más así como con pura sombrita. Y pues ya me cambié. Déjenles enseñar lo que me puse. Está bien, bien cómodo este outfit. Y me puse unas chanclas. Estas chanclas me las pongo hasta para ir al súper. Como les dije, estoy devastada. No tengo ganas de nada. Así que ni modo. Esto es lo que tocó. Y pues tocó andar a gusto. Ya me voy a bajar hermosas porque ya llegó mi papá y llegó Laura. Yo creo que ya han de ser como las 7.15, 7.20. ¿Qué horas serán? Ay, no sé. No me deja ver el teléfono. Pero ya voy para abajo y ahí les grabaré un poquito. No me deja ver el teléfono. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. Bye.